Música Nosotros tenemos la firme convicción de luchar por la igualdad de la mujer en todos los sectores de nuestras comunidades y bueno, una más es el tema del deporte, ¿no? Entonces, felicitarte, Desiree, porque has sido la ganadora, te ha votado la mayor parte de la afición, me imagino, la que has conseguido más votos. Primero, darte las gracias por promover y ayudarnos a que el deporte femenino tenga un poquito más de eco, que, bueno, que luchamos día a día por intentar no igualarnos, pero por lo menos llegar a unos fines que se nos reconozca todo el esfuerzo, toda la lucha que hacemos, de entrenamientos, de viajes, de sacrificios, de ir a trabajar, levantarte a las 6 de la mañana, todos esos esfuerzos que gracias a ti, a tu empresa, a tu apola, pues hace que se le hagan un poquito más reconocidos. ¿Entonces cómo me llamo? ¿Pero mi nombre cuál es? Bueno, pues en representación de toda la agrupación deportiva Alcorcón de Fútbol Sala Femenino, lo único que podemos decir es un gracias enorme a Coca-Cola por apostar por la igualdad y haber tenido el privilegio de tener una iniciativa como la que hemos hecho, de hacer una sesión de fotos y tener unas postales personalizadas. La verdad que es de agradecer que Coca-Cola nos tenga en cuenta y trate de hacer pequeñas iniciativas que al final suman y contribuyen a igualdad de oportunidades para todos. Así que, de parte de todas, muchísimas gracias.